Calle, duerme, piensa, queda mucho por andar La carretera es tensa y llueve sin parar Curvas, baches, bares, perros muertos sin collar Y la música que tú has traído para recordar Aquella niña que sabe Dios dónde estará Paso la vida marcando un nuevo N1 Comiándole comida, con mi ropa oliendo Aún muy tú estarás dormida En tu cuarto lleno de fotos Y yo jugando mi partida Con los pantalones rotos Intentando que el amor me aguante Hasta el final tocaremos No necesitas de mis lágrimas Hoy alguien llora más que yo Y tú te ríes, te ríes de los dos Pero yo no lloraré No lloraré No lloraré Nunca podré Certe daño Ni contarte Mi dolor Quiero hablarte Quiero hablarte Ni verte nunca más Porque yo No lloraré Porque yo No lloraré Porque yo No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No sé dónde estás Te busco en el jardín Las flores no me dejan verte Con tanta oscuridad Con tanta oscuridad La música tan alta La luz de las estrellas me ayudará Por fin te encuentro Estás allí Desnuda en la piscina Tan feliz Y no me entrego A respirar Por miedo a estropear El sueño de verte chapotear Sin ti La piscina está ya muerta Tumbados en la hierba Sin hablar Mi piel mojada Y mis labios secos Se confunden En un beso Acerco una toalla Y te envuelvo En un beso De la piscina Mi piel mojada Es un beso De la piscina De la piscina Que estén No lloraré En un beso En un beso Tukee No, no me llores, no me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame tu mano, intentalo mi niña, quiero verte reír. Brázame fuerte, ven corriendo a mí, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Brázame fuerte, ven corriendo a mí, déjame que te diga otra vez que te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Sé que no quieres ni escucharme, sé que ya todo terminó. Yo no quiero hablarte, quiero escribirte una canción. Y entonces tendrás que escucharme y por la radio irás vivo. Contaré, tocaré, tocaré, tu pequeño corazón. Y sabrás que te quiero y que siempre te querré. Solo un par de palabras te diré. 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 Te quiero, te quiero. Gracias por ver el video